¡Feliz cumpleaños, México! ¡Eso, Chihuahua! ¡Feliz deseo de sentirla a todos! Que la pasen a todo dar. ¿Cómo va esa cruda? A mí no me entró nada. Fíjense que dicen que verbo mata carita. Sí, pero cartera mata verbo, ¿no? Y un paquetote. Y ser simpático mata todo. ¡Bien! Bueno, pero si se trata de conquistar este hombre tiene las mejores frases, las más románticas. ¡Gocen! Mi amor preciosa, no quería hacer esto, pero no me dejas opción. Tarjeta amarilla por la falta que me haces. Ah, la verdad es una tostada. Y luego se sacó la roja, que en realidad era un peperami. También se lo comió. Pero primero se sacó el totopo y luego el cheto. Oye, ¿y cómo por qué traía una tostada, no? O sea, no sé, siento que ya me olió pozole. Sí, a mí también. O sea, a mí me huele a macho alfa. ¡Pues ya bañate, marrano! Extraña mucho a su novia. Ajá. Digo, ¿pa' qué se la come, no? Pero es que es igualito a ti, que tú también te la comes. Oigan, este... Tú comiste gallo, ¿verdad? ¿Qué se desentiende? ¿Sabes qué debería de hacer? Dieta. ¿Y de baño? No, oigan, no hay nada más mexicano en una mesa que una agüita de limón, ¿no? Ándale, ¿o una coca de esa de Culiacán? No, 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 o sea, yo me refería a algo legal. Bueno, pero vean cómo los millennials hemos reinterpretado los utensilios de cocina. Bueno, ¿qué hicimos? Güey, ¿qué estás haciendo, güey? Eres una agua de limón. Güey, ¿pero por qué le pones el limón así, güey? No va a ver. Pues para que se quede la semilla ahí. Güey, pero se pone el limón completo, pendeja. Híjole, comadre. Ok, eso no es por milenial, es porque esa mujer realmente piensa fuera de la cara. Sí, tú. ¡Ajá! ¡Ajá! Por favor, todos sabemos que los limones se exprimen con las nalgas, ¿no? ¡Ajá! ¿Nadie? ¿Nadie? No, no, no. ¿Yo nada más? Bueno, ya les voy a decir, también sale de vacaciones con un extractor pues para sacarle jugo a su viaje. Bueno, pero no es culpa de la joven, es responsabilidad de Yuya, que no ha subido un tutorial de cómo usar un exprimo. ¡Ándale, exacto! Ahí está, es eso. Y luego le preguntaron que de dónde salía la leche y dijo que del refrigerador. Pero su prima del Conalep tiene otros datos. Es que todo lo entiende mal. O sea, hubieran visto cuando le pidió que le aplanaran las pechugas. O cuando su primo le pidió que le hirviera un huevo. O cuando le picó la papaya a su tía. O cuando le dijeron ¡Sácale los frijoles al abuelo, mijita! ¡Horrible! Eso es lo que hacen los millennials. Pero los centenians, la siguiente generación, nos demuestran que muchas de sus mamás no tomaron ácido fálico. ¡Cáctrico! ¿Ok? ¡No! Bueno, todo bien. Ahora es un muchacho con capacidades culinarias diferentes. Sí. Ok, y no es la primera vez que se le viene todo a la cara. Hubieras pensado que yo hubiera aprendido a meter las manos. Bueno, y para que los turistas vengan a conocernos, vengan a México a disfrutar de nuestro chile, veamos este anuncio de la Secretaría de Turismo. Adelante. Tenemos seis saquitos diarios muy buenos, sanos. Con su chilito habanero. Pero no mucho, porque al principio pica y al día siguiente re pica. Madre santa, y se siente bonito. Ahí está. Madre santa, y se siente bonito. Y el chile en la coliflor pica bien rico. Sí. Y ahora que vienen las posadas, o sea, pide el chile en su colación. ¿Y qué me dices del chile en el anís? Ah, qué maravilla. O hay quien pide el chile en la papaya también. Impresionante. Ahora, nada para disfrutar como el chile pasuarillo. Ahora, también está el chile mascabel. Ah, o el de los mayores de 50. ¿Cuál es ese? El chile seco. Dicen que en el pedir... Va a ser, va a estar bien. Ya, espérate. Porque dicen que en el pedir está el dar. Sí. Y si a tu novio le pides su... A tu novia le pides su mano con M. Ah. Lo más lógico es que te dé su mano sin M. Miren, mejor vean esta pedida de mano que es muy original. A ver. lo que no sabe es que el pobre novio tuvo que empeñar el cortachurros para comprar este anillo. Ella se sorprendió mucho, sobre todo porque ni lo conocía. ¡No me digas! ¡Guau! Amor a primera vista. Y luego al güey se le ocurrió ponerle el anillo en un plátano con lechera, pero el plátano estaba demasiado grueso. Y mira que la manita tenía lo suyo. También pensó en ponerlo en una gomichela, ¿no? Lo que pasa es que también como se tragan los tarugos, mejor así. Al ver esto como que sí se me antojó, la verdad. ¿Casarte otra vez? No, no, o sea, unos taquitos de cachete. ¡Y un churrito! Cuando tienes problemas con los vecinos, ¿puedes hacerle el baño en su jardín y echarle la culpa al perro? ¿O puedes seducir a la esposa del vecino y echarle la culpa al perro? ¿O puedes echarte al vecino? No, bañar al jardín, echarle la culpa a la esposa del perro. Abuelo, miren lo que sucedió cuando los vecinos no se callaban y este hombre acabó con el festejo gracias a su dron cargado de chifladores. Como siempre, miren nada más. ¿Qué hubo? ¡Qué masacre! O sea, un susto así te anda sacando, ¿no? Sí, o te lo mete también el susto, ¿cómo no? Sí, es que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los vecinos escandalosos se sacaron de onda, pero unos se engañaron y lo estaban retando. Le gritaron así, ¿por qué no mejor me avientas tu chiflador? Eso parece una película de Star Wars, episodio 2, el ataque de los chairos. Ya embravecido el güey este, les empezó a aventar cuete blanco, el sacasustos que le llaman. Ay, ya, por Dios, videojaro, ay, adiós, ya, me voy con Sofía Rivera Torres, claro que sí. ¡No me lo guardaron extrañada! Oigan, pues vamos a conocer la triste historia de este niño americanista que nos dice sin pelos en la lengua por qué le va a la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi papá me obliga a ponerme esta camisa de... Tiene razón. No lo dije yo. Sí, sí, sí. ¿Y quién es su papá, eh? Ah, pues el perro rabioso, ¿se acuerdan? Este. Bueno, vale, ver... Bueno, y para que esto funcione, pues la camiseta tiene que ser original, si no solo te haces, pues, medio americanista. Bueno, a ver, y para todo esto, cuando su papá se enteró del video del niño, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, ¡Sádiame más! Ahí está. Y remató así. Vale, ver... Espérenme, ese niño está muy desubicado, que alguien le dé un toque para que agarre la onda. Yo también ando desubicado, ¿eh? Toque para sonar mi de gara, claro. Oye, ¿y el papá qué dice? Pues no ha visto el video, porque la neta anda de vacaciones con su novio. Los dos americanistas. Oye, ¿y si fueras americanista, ¿qué harías o qué? Yo, si fuera americanista, probablemente trabajaría en un programa de espectáculo. ¡Vas a ver! ¡Exactamente! ¡Como este programa! ¡Claro que sí! Y ahora, por ser hoy 16 de septiembre, veamos este reportaje sobre la pirotecnia mexicana con Pulpó Morrentería. ¡Jú! ¡Ay, ay, ay! Amigos, ¿de qué importa? Hoy, día de nuestra independencia, su pulpi fue a buscar un buen cohete. ¿Y saben qué? Lo encontré. ¡Acompáñenme y gocen conmigo! ¿Y qué juego pirotécnico vamos a hacer con esto? Esto es la base de un crisantemo. Tenemos lo que es el inicio de las espoletas. Esto tiene una adopción de tres segundos y medio. Al explotar, se va comunicando el juego hasta llegar al fondo, que es cuando ya está a una altura determinada el crisantemo, es lo que hace que explote. ¡Apáber, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto que veo tan largo? ¿Se ve que les gustan las cosas grandes, enormes, va? Sí, claro. Aquí estamos celebrando lo que son logotipos. Ahorita nos piden infinidad de eventos y ahora sí que aquí la familia presente estamos sacando el evento. A ver, platicanos, ¿esto qué es? Estos tubitos, esto que... A ver, ¿qué es que...? Siendo la pieza que le da forma a la figura y el colorido. Que, por ejemplo, vienen en un color rojo, verde, azul, amarillo, turquesa. O sea, es una gama de colores que nosotros manejamos como artesanía en el tubo que le llamamos tubo de luz. ¿Esto qué es? Es pólvora para arranque. ¿Y por qué la estás aplastando? La aplasto para que al momento de cargarla amacice un poco más. Estás ahí mezclando, ¿no? Sí, no, nada más estoy tomando materia que ya está mezclada. El arranque previo y aquí ya está terminado. Este lleva aquí una mecha, lo enciendes, la mecha agarra un poquito para que luego le haga el jalón al arranque y ya en el cielo haga el efecto que yo quiero. ¡Ay, ay, ay! Ya lo vieron, amigos, ¿de qué importa? Con responsabilidad las fiestas patrias se disfrutan mucho mejor. Desinformo para qué importa México y el mundo. Llega a retería, señores. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pero esto no se ha acabado todavía. Falta el final feliz. Vean ustedes qué maravilla. Qué destreza de este jovencito andando por las calles de la ciudad. La pregunta es ¿cómo se llama este truco? ¿K? Pirucha. ¿E? ¿Sartado? ¿C? ¡Toniza! Descúbranlo en el final feliz de qué importa. Es que si les voy a decir cosas que yo de verdad no entiendo. Miren, de la política no entiendo y de esto tampoco entiendo qué pasa. Ahí está. ¿Qué es lo que no entiendes? Están andando en patineta en la Alameda. Sí, ok, normal. Brinca, todo bien. Súper bien. Ok. Y los pantalones. Se le cayeron los pantalones. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Pues porque el chupatruzas ya no chupa. Solo alguien de tu edad sabría que fue por eso.